La falta de Sebastián Bé. Alejandro Chumacero con la número 3 ingresa por el 7 Juan Carlos Arce y el número 13 Diego Guayar. Anarcon, a Carritos gritan desde el banco, acá está Carritos, acá está Malacios, Daniel González. Aumentó, ya merece para el 2 a 1 de Chile. Galdámez, Palacios, acá está Carlitos, acá está Palacios. El debutante González, Daniel, Palacios, siempre Carlos. Acá está Carlos, acá está Palacios, viene Carlitos, viene Palacios, se enganchó por dentro, siempre Palacios. La hizo bonita Carlos. Esperaba González. Palacios. Larcon. Por este otro lado está Palacios, a ver si encara Palacios. Subió el jovencito de la película, Daniel González, por fuera. Siempre Palacios en un bosque de piernas, acá está González. El fútbol del campeonato local, partido re bueno, estaba colocado con Calera. Y la unión con Santiago Guández. Chumacero está citado en la unión. Gary, acá está Medel, viene Ángel Enríquez en el equipo chileno, Palacios. Se equivocó Carlos Fútbol. Víctor, buen partido de Larcon, también este es Gary, Medel, Palacios. Sí, Ramiro, sí, sí. Medel, Galdámez. ¡Sácalo! 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 Colo Colo aquí, todavía presenta problemas para conformar su plantel. Acá está Palacios, Salarcon. Otra para acá. Y a ver si encara Palacios tocó la pelota para afuera. ¡Sácalo! 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 Espera Parra, Pinkberg. ¡Sácalo! La pelota para él. No está participando activamente en el jugo abierto por la derecha. Terminó finalmente con el... ¡Sácalo! 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 ¡Es al centro pasado! Le dio con violencia, con furia. Estaba Palacios. Y a ver si está Calámez. Muy regular. Este es Palacios. Intentará levantar al centro. Se quiere llevar puesto al lateral izquierdo. Arriba el arcón. ¡Sávidra! ¡Palacios! Se nos quedamos, yo reitero, sin un generador. Se fue a Pinar. Bolivia. Balón largo del Ampe. Arriba Moreno Martins. ¡Palacios! Caldámez. Arriba el solitario Enríquez. Le va a quedar a Palacios tras un mal rechazo de Montero. Acá está Palacios. Siempre Carlos Enríquez por dentro. Parra en el segundo palo. Enríquez. Palacios. Adicionaron cuatro minutos. Y con la roja de todos. Palacios. La media vuelta. Espera Enríquez. Acá se viene Carnito. Viene Palacios. Pica Enríquez. Pelota para Ángelo. Cayó Palacios cuando... Se exigió Parra. Palacios. Los 90 minutos. ¡Suscríbete al canal.